¿Qué es la Carta de Cristo? Sois una carta de Cristo, misión y transmisión. Este es el título de la 38 semana de vida consagrada que desde el Instituto de Vida Religiosa de Madrid se os propone a todos los consagrados como una oportunidad nueva para unirnos a esa trayectoria y a ese ejemplo que San Pablo ha dejado para toda la Iglesia. Este año es una oportunidad privilegiada para encontrarnos con el apóstol en este crecimiento siempre nuevo y siempre arriesgado de la Iglesia en donde la vida consagrada tiene que estar muy presente, muy activa. Además, es una oportunidad para renovar el camino comunitario de todas nuestras comunidades y de la incidencia que en este momento concreto de la historia tenemos que tener. El Instituto de Vida Consagrada quiere así colaborar con tantas instancias que desde la Iglesia quieren proponer a la vida religiosa un acercamiento al momento actual y una fidelidad a lo que el Señor nos está pidiendo en este momento. Vamos a dejar la palabra al director del Instituto para que nos hable más en concreto de los contenidos de esta 38 semana. Buenos días o buenas tardes. Hemos imaginado esta semana como un viaje simbólico. Queremos invitaros a recorrer el camino de San Pablo hasta su último viaje. La primera etapa de nuestro viaje que consistirá en ubicarnos en Tesalónica. Allí escucharemos la carta que Pablo escribe a aquella comunidad. Después trataremos de interpretarla como una carta también dirigida a la vida consagrada de tal manera que podamos desde ella interpretarnos y descubrir nuestros problemas, también nuestra identidad y nuestras perspectivas. El primer día, en esa etapa, por la noche, será distribuida a todos, los asistentes, la carta de Pablo a los tesalonicenses. Cada uno la llevará a su casa, esa noche podrá meditarla, leerla, para al día siguiente participar de una manera activa y consciente en los talleres, que serán de una manera especial dinamizados, para que toda la asamblea y todos los semanistas puedan reflexionar sobre qué es el significado de esa carta para la vida religiosa. Luego, la segunda etapa será ubicarnos en las comunidades de Galacia. Allí escucharemos la carta de Pablo a los Gálatas, cómo se interpreta su mensaje y luego qué significado puede tener ese mensaje de libertad y liberación para nosotros, los consagrados. De nuevo, se entregará la carta para al día siguiente trabajarla en los talleres. La tercera etapa consistirá en desplazarnos a la comunidad de Corinto. En Corinto escucharemos el mensaje de Pablo y esa correspondencia que él mantuvo con aquella comunidad cristiana, una correspondencia apasionada, pero también una correspondencia llena de conflictos y al mismo tiempo llena de reconciliación. Esa misma noche se nos entregará la correspondencia de Pablo con Corinto para el día siguiente de nuevo trabajarlo en nuestros talleres. La siguiente etapa será el encuentro en Filipos. Allí de nuevo escucharemos la carta a los filipenses, cómo esa carta puede ser interpretada hoy, eso que hemos llamado de alguna manera las virtudes postmodernas de la vida consagrada a la luz de filipenses. Para el día siguiente por la mañana ya concluir nuestra semana con la última etapa del viaje. Es ese viaje que Pablo hizo desde Corinto pasando por Jerusalén hasta llegar a Roma. Y ahí pues será entregada la carta a los romanos para concluir con una reflexión sobre la carta a los romanos, una reflexión muy actualizada en nuestro propio tiempo, luego leer y ofrecer a toda la comunidad de los asambleístas la carta que Pablo hoy escribiría a la vida consagrada, el resultado de los talleres y concluiremos con una eucaristía en la que intentaremos de verdad que toda la experiencia acumulada en estos días se convierta en plegar y en oración y sobre todo en acción de gracias pascual. Después de la presentación que os acabamos de hacer de esta 38 semanas de la vida consagrada, yo creo que los que no estabais convencidos estáis convenciéndoos de la necesidad y de la urgencia de hacer este viaje simbólico con Pablo. Por tanto, hasta esa semana de Pascua nos despedimos con la seguridad de que nos vamos a encontrar en un ambiente fraterno, constructivo, de recepción, de mensaje y de crecimiento de la fe. Os esperamos y hasta la próxima semana de Pascua. Bienvenidos.